No podemos ser tan regalones, 8 para vos En la paternal, miren a Fernando Gago Que mira, analiza Y Tiki, tira el caño Que bien, el tipo internamente Sabe que está peleando el lírico Y está tirando chiches Ya viene de varias fechas consecutivas Y en 37 recibe, y tira el sotanazo Y busca el arco, quería más puntos No se le dieron, pero Nos quedamos con Ay, Tiki, el caño sutil Y el 8 para Fernando Gago